Germán, te interrumpo porque estamos con el primer santafesino en llegar aquí, que lo decían a previo, bueno, no habías entrenado bien, pero tuviste una actuación fenomenal. Aquí le va Lodo, ¿cómo te va? Bueno, la verdad es bastante cansado, contento con el rendimiento, sabíamos que no estábamos en las mejores condiciones y la única opción que teníamos era dejar todo en el agua. Bueno, lo dejaste todo para el público, tú decías, por ahí sacar algo extra para demostrarle al público santafesino lo que representa esta competencia y si bien no se pudo alargar o nadar la competencia habitual, se pudo tener este gran rendimiento. Sí, sí, la verdad que tenía muchas ganas de poder terminar fuerte, tratando de demostrar que realmente estaba preparado para hacer una carrera digna. Salió, no tengo idea del puesto, pero bueno, estoy muy contento y aprovecho la ocasión para mandarle un saludo a toda la gente de Coronda y a toda la gente de Galvez, que bueno, lamento mucho que no se haya podido hacer la carrera. Nosotros los nadores estábamos muy ansiosos por correr Santa Fe Coronda, lamentablemente no se pudo, va más allá de nuestras manos y bueno, un saludo de corazón a toda la gente de Coronda que siempre me apoyó desde el primer día, así que bueno, el año que viene será y de la mejor manera. Felicitaciones nuevamente, fuiste el mejor santafesino ubicado. Noveno en la general, noveno. Muchas gracias. Noveno puesto me dicen aquí del estudio. Bueno, excelente, muy buen puesto. Bueno, gracias a todo Santa Fe. Ya desde el año pasado me apoyaron muchísimo, el anterior también. Este año no pude llegar muy bien, pero bueno, como dije, dejé todo en el agua y me voy conforme con eso.